Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Desejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame 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 si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser No me gusta tu forma de ser Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o se vas Si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La haiga todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La haiga todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Temes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraños Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mí Y yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para mí Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Y yo soy para ti Y yo soy para ti Y el viento me lo dijo Con un sopro suavecito Eres para mí Y yo soy para mí Lo ha agatado el tiempo Y eres para mí Y yo soy para ti Me lo ha dicho el viento Y eres para mí Y yo soy para ti Lo ha agatado el tiempo Y eres para mí Y yo soy para ti Eres para mí Tú eres para mí Y yo soy para ti Tú eres para mí Y yo soy para ti Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena el viento Y tu mirar Y al ras de tu escote De tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Val es mucho para mí Con el corazón Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas Y me amas Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho Un gran amor Que en el perdón Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente Que el estar ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Ni nos borra del mapa El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Música 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 Música